Ya se acerca el verano, el buen tiempo y cada vez más es más difícil grabar porque hay más días, hay días más largos, hay más horas de luz hace buen tiempo y la gente se anima a pasar delante de mi ventana con la moto, con el coche, con el perro, todo ese ruido. En la habitación de al lado también tengo gente viendo televisión que está gritando, le está gritando la televisión. ¿Sabéis esa gente que cuando ve un concurso de televisión o una película le habla a la tele? No, no entres ahí, que es el malo, no, que te va a matar, no, no sé qué. O un concurso, no, la A, la B, tonto. Y no se dan cuenta que la tele no los escucha a no ser que sea una Smart TV china, que sí lo recoge todo, lo graba todo para enviárselo a China. Pero pues ahí tengo el lado. Y ahora los cohetes, ahora los cohetes estamos en mayo. En mayo las fiestas, como decía un colega mío, las fiestas patronales, las fiestas patronales, pues claro. Bueno, fuera de esto, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Yoyo Fernández, Yoyo 308 en Twitter. Estoy aquí en Fedora. ¿Por qué? Eso digo yo, ¿por qué? Lo primero vamos a mandar el OBS a otro escritorio, aquí mismo. Vamos a llenar esto, ya que he aprendido a usar Genome, como Genome quiere que se use, gracias a Eduardo Medina de Moilinux. Así que Eduardo, muchas gracias, porque yo hace mucho año venía usando Genome con mi Dastodoc como un escritorio convencional. Y Genome, pues es un poco especialito, no hay que usarlo así. Y mi idea era, o mi idea ha sido acostumbrarme a cómo Genome quiere que usamos Genome, dentro de lo posible. Es más, ya me estoy enseñando a usar Genome como la gente corriente, hija y temerosa de Dios. Con la tecla Windows, que no sé cuál es la tecla que tiene pintada el logo de Windows, hago así y me aparece la vista de actividades. Le doy y se quita. Y estando así, le doy la flecha para arriba, con la tecla de Windows pulsada. No, no es así, ¿cómo? No tengo ni idea. Bueno, y si quiero cambiar de espacios de trabajo, de escritorios virtuales, tecla de Windows, Alt, le doy con la flecha de dirección para arriba, me pone aquí y me pone nuevamente aquí, en la vista de aplicaciones. Le doy nuevamente, para abajo, ahora para abajo, ok, y me devuelve. Para arriba, un toque y dos toques y tecla de Windows y Alt pulsada, sin la flecha de dirección para arriba y ahora para abajo y me devuelve. Tecla de Windows y pulsada más la tecla de Alt pulsada, flecha de dirección izquierda-derecha, pues voy cambiando de escritorios virtuales. Qué bonito, que alegría, que alboroto, a por otro perrito piloto. Esto es lo único que me he aprendido viendo a vídeos de gente que sabe usar Genome, no como yo, que llevo todavía en Genome y no tenía ni puesta de usar Genome. Bueno, fuera de esto, ya no me preguntáis más de esto de teclado, que ya no me he aprendido ninguno más y no creo que me aprenda más. Fuera de esto, ¿quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? ¿Os acordáis? Para anunciar lo que voy a anunciar, hay que beber un poco de café, porque si no va a ser una cosa tremenda. El averroncho, o sea, averroncha sobre el rocaje. Hoy traigo una gorra de nitrofosca, es un abono foliar para el olivar. Yo soy el cortijero geek, ok. Esta es Samore Hockey, pues yo soy el cortijero geek. Bueno, decía, ¿os acordáis que hace tiempo hice un vídeo revisión de Elementario S? Creo que es la versión 5, 5 y algo. Y fue un vídeo donde fui un poco sincero de mi época, en el yo-yo de aquella época. Y fue un vídeo muy popular, sobre todo por los insultos, me lluvieron insultos de todos lados, de la comunidad de usuarios de Elementari. Quiero aclarar que no tengo nada en contra de Elementari, simplemente era pues una, ya sabes, una mala tarde tener cualquiera. Y acá el vídeo lo terminaba diciendo, a Dios pongo por testigo, o a Tux pongo por testigo, no sé si era a Dios o a Tux, que jamás volveré a probar Elementari o S. Si nos veamos aquí en su página web, aquí la tenéis, en Elementari o S. 5.1 era, la última versión estable era, porque ya no es, no, era con H. Y bueno, pues aquí tenéis una distro bastante bonita, que bueno, con base de punto y lo que tiene Elementari o S de llamativo es su escritorio Panteon y su aplicación, el puñado de aplicaciones propias que tiene que las hacen bastante bonitas, igual que Dipping, 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 tienen las suyas, ¿ok? Y una cosa que yo dije en aquel entonces, paga lo que quieras, me parece perfecto, porque el software libre no tiene por qué ser necesariamente gratis. Hay que apoyar a los desarrolladores y si quieres, si puedes, puedes hacerlo pagando la distro. ¿Y qué pasa? ¿Por qué hablas de Elementari? Porque voy a hacer otra review de Elementari. ¿Sorbito? Como dice Mario. Como yo no sé hacer zoom. Pues bueno, resulta que me han enterado, me han enterado que está la beta disponible, Elementari o S6 beta disponible, que bueno, que tiene un nuevo instalador y un nuevo tema oscuro, etcétera, ¿no? Pues entonces voy a hacer un vídeo del nuevo instalador de la Elementari o S6 beta. Ojo, cuidado, no la he visto, no la he instalado, la voy a instalar al mismo tiempo que hago el vídeo, es decir, que lo voy a ver al mismo tiempo que vosotros. Ya sabéis que no edito el vídeo, así que no quitaré luego nada. La tengo por aquí, la tengo por aquí, una carpeta que se llama ISOs, pues evidentemente hay una ISO dentro, ¿ok? Y Elementari o S6.0 daily.iso Lo que no recuerdo, permitidme, no recuerdo si está grabando el OBS, porque yo muchas veces no me acuerdo darle a grabar, sí, sí está grabando, ok. Digo, vaya que no esté grabando y estoy yo aquí siendo el tonto más de lo normal, porque yo normalmente hago el tonto. Bueno, Elementari o S6.6 beta, vamos a ver cómo es el nuevo instalador. Este vídeo va a ser del instalador, haré otro segundo vídeo de hacerle una review. Sí, Elementari o S6.0.0. Vamos a abrir boxes, que no me, boxes o cajas. La caja, la caja, la caja. Bueno, bienvenido a cajas, esta es una nueva, esta es una nueva, no quiero ver el tutorial, una nueva instalación de Fedora, cuando salí la estable, quité la beta que se actualizó. La beta la estable sin ningún problema, pero yo soy, ya sabéis que soy de instalaciones en limpio. E hice una nueva instalación con la ISO de la Fedora 34 estable. Y máxime que todavía no tengo muchas aplicaciones, sino las necesarias y las que me he ido acordando. Bueno, vamos a instalar la beta, la primera beta de Elementari o S6. ¿Qué tenemos por aquí? Le he dado el signo más, crear nueva, tal y cual, nada, descargar, archivo de imagen del sistema operativo. Vamos a buscarlo. La carpeta se llama ISOs y aquí está, 2,5 gigas. ¡Oh my god! Desconocido, plantilla, arraja, Fedora, hay mucha plantilla por aquí. Desconocido, desconocido, siguiente. Reserva de recursos, Elementari o S6, memoria me va a dar la virtual 2 gigas y el disco 21. Bueno, vamos a personalizarla, vamos a darle un poco más. En memoria vamos a darle mínimo 4 gigas, 4.2, ahí está. 25 me parece un poquito, vamos a darle 30. 30 y... Es una máquina virtual, es decir, que tampoco hubiera bastado con lo primero. Pero yo es para la review, luego cuando la haga la segunda review ya la quitaré, la voy a mantener porque ya sabéis que es muy bonita, pero no me llama. Mucho la atención, pero bueno, es una buena distro, ¿eh? Ojo, cuidado. Le digo crear, ¿ok? Y aquí está el tema ya de Elementari. Boteando, boteando, booting Elementari o S6 en un segundo. ¡Oh my god! Madre mía, qué bonito es el Cajas este, ¿no? Siempre encima. Vamos a decirlo aquí. Y vamos a ver si Cajas me hace... ¿Cuándo sale? Ah, aquí estamos. Venga. Pantalla negra que me alegra, con café negro que me alegra. Ahora está chequeando la integridad de la ISO. Y bueno, pues mientras vamos, si queréis, contando unos chistes. Mientras que termina de... Dice que no he encontrado errores. Power, tan, 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 nada. Venga. Vamos a ir contando unos chistes. Un amigo le dice, un compadre a otro, dice, oye, Paco, le he regalado un libro de Pérez Reverte a tu hermana. Dice el otro, ¿a la triste? Dice, no, no, a la otra, a la enrollada. Dice, papá, papá, me ha mordido una serpiente. ¿Cobra? Dice, no, gratis. A ver si esté más malo el segundo. El primero tenía su... Aquí tenemos la primera pantalla. Oh my god. Me voy a esconder una mejilla más para que se vea el instalador. Me voy a poner a esta altura. Ok, venga. Tere, tere, tere. Aquí tenemos el seleccionar de... Seleccionar idioma. Ok, vamos a elegir el español, que es mi idioma predilecto. Ok, tenemos una selección de idioma bastante potente, bastante larga, bastante extensa. Lo selecciono. Disposición del teclado. Bueno, pues tenemos que decirle que, en mi caso, español. Si lo veo. A ver si está por español por la E o por Spanish. Está por español. Me parece muy bien. Predeterminado. Muy bien. Y además del predeterminado español, te viene el asturiano, catalán, español, devorac, macintosh, español, sin tecla muerta. Yo no sé lo que es, pero bueno. Que están vivas todas. No hay ninguna tecla muerta que haya más forense ni nada. O sea, tecla Windows, tecla muertas de Zoom y tilde muerta. Hasta las tildes se mueren. Hay mucha gente que no pone tilde cuando escribe. Por eso se mueren. Porque no, no, no las ponen. Yo voy a elegir predeterminado que sea el normal. Y bueno. Y aquí, ¿qué nos dice? Probar o instalar. Puede instalar elementar y tal y cual en este dispositivo ahora. O bien probar el modo de demostración sin instalarlo. Probar el modo de demostración, que sería la live. Instalación limpia, que sería instalación. Y personalizado avanzado. Creer, redimensiones, gestiones las particiones manualmente. Este método puede provocar la pérdida de datos. Claro, porque si tú instalas como ya he estado. Que yo siempre instalo sobre unas particiones que ya tengo hechas previamente. Y luego a la hora de instalar simplemente asigno los puntos de montaje. Pero como va a ser una instalación simplemente para ver review instalador. No voy a elegir esa opción. Si la instalara en vivo, de verdad, en mi hardware real. En mi máquina con mis discos duros. Ya las particiones previamente creadas sí. Entonces voy a elegir instalación limpia. ¿Ok? Limpia. Y le doy abajo cuando seleccionamos instalación limpia. Pues seleccione instalación limpia y le picamos instalación limpia. Seleccione una unidad. Tal y cual, se eliminará la instalación evidentemente. Vamos a seleccionar la partición virtual. Que le hemos dado en cajas. Que es Kemu. Ya sabéis que caja es un frontend, una UI. De Kemu. Las 32 gigas. Y le digo borrar e instalar. Ojo, cuidado que si instaláis. Elementar y OS beta. Y de esto, ¿cómo se llame? Y hacéis esto sobre un disco que queráis conservar cosas. Os lo va a borrar. Aquí hay mucho cuidado. Pues borrar e instalar. Cifrado del disco. ¿Los datos quedarán protegidos de otra persona con acceso físico a este dispositivo? ¿Se solicitará la contraseña de cifrado cada vez que tal y cual? No, una demostración para ver el instalador. No voy a elegir cifrado. Si vosotros queréis cifrarlo porque tengáis datos importantísimos. Tengo aquí mi foto, la pena de comunión. Todas estas cositas, ¿no? Pues sí, yo decir no cifrar. Particionando el disco. Ahora se está encargando de particionar el disco. En esta instalación sencilla, hija y temeroso de Dios, evidentemente, si elegimos instalación personalizada porque ya tengamos nuestros puntos de montaje personalizados, pues entonces ya sería distinto, ¿no? Pero bueno, aquí simplemente se trata de ver el nuevo instalador de Elementar y OS. Madre mía, estoy probando Elementar. Con este vídeo espero que me perdonen la gente aquella que vino con las antorchas aquí a mi canal. Y seguramente cuando, mira, seguramente que yo estoy diciendo que me perdonen, ¿no? Pues ellos me contestarán que te perdone yo, que te perdone como si yo fuera el santo cachón. Yo me iba a casar contigo por poco me dola pata. No, a ver si me salta el copyright, ¿no? ¿Cómo se llamaban esta gente que cantaba eso? Que te perdone yo. Me encantaba esa canción, ¿eh? Y me encanta, y me encanta. Se llamaba, si alguien lo sabe, lo recuerda, que lo deje en la cajita de comentarios que yo ahora mismo no recuerdo. ¿Cómo se llamaba el grupo? Que te perdone el santo cachón. Bueno, lo puedo buscar aquí mientras que va. Mientras que está extrayendo archivos, vamos a buscarlo aquí en el teléfono móvil. Me dijeron que te vieron. Moliendo caña. El santo cachón. El santo cachón. Aquí en las coincidencias, cuando he puesto Elsa en YouTube, me pone el sapito canción infantil. El sapo no se lava el pie. El santo rosario. El salvador 4K. El santo cachón. Ok, aquí está. Le doy santo cachón. Y se llamaban los embajadores. Vallenatos. Los embajadores. Ok, qué alegría. A mí me encantaba esa canción. Voy a poner unos segunditos. Me dijeron que te vieron. Y ahora dices tú. Y le dio pena decir que no. Que te perdone. Madre mía. Bueno, otro chiste. Mientras que esto termina, va por un 93%. Dice, papá. Papá. ¿Ayer llevaste? Dice, no, hijo mío. Dice, ¿y hoy? Dice, hoy sí. Dice, jugar lo que cambia un día para otro. ¿La ves pillada? ¿La ves pillada? Bueno, yo estoy viendo este instalador. Este instalador, al menos en la opción de... En la opción esta normalita. Es un sencillo. Ahora tendremos que ver la parte que nos pide nuestro usuario, nuestra contraseña, etcétera, etcétera. Ya os digo, ya os digo, ya os digo que yo no he probado todavía. Lo estoy probando aquí en directo con todos vosotros. Así que, a ver ahora, por ejemplo, en Fedora se hace el proceso de instalación. Y cuando reinicias, una vez terminado el proceso de instalación, ya tienes que rellenar los campos de usuario, contraseña, pam, 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 pam. Aquí no sé cómo va a pasar. Aquí no sé qué va a pasar. Por ahí me ha salido un texto de Twitter. Por cierto, acabo de instalar... ¿Dónde está aquí? Acerca de Capbeard. Ya sabéis, el cliente de Twitter para Linux. Capbeard 1.4 acaba de salir. ¡Magnífico! ¡Magnífico! Ya os lo digo, ¿eh? Está en Flashpack. Está en Flashpack. Y ojo, cuidado. Ojo, cuidado. También digo una cosa. Que si tuiteáis desde el cliente, desde la edición, desde la versión Flashpack, en los tuits, cuando firman... Por ejemplo, vamos a picarle al argentino este de Aníbal. Aníbal Ardiz, colega mío, ya nos conocíamos hace mucho tiempo. Veis que pone vía Twitter web app. ¿Ok? Pues a mí, cuando... Si tuiteamos, os lo voy a enseñar. Hola. Buenas tardes. Soy Andaluz. Siempre pongo eso para hacer el tonto. A ver si me contesta alguien. Hola, buenas tardes. Soy Andaluz. Y ahora, si yo entro en mi tweet, fijaros lo que pone. Vía Capbeard Flashpack. Y si vais desde Android, desde iPhone, desde la web, en Twitter, os saldrá vía Capbeard Flashpack. Es curioso, ¿no? Porque yo siempre he tenido, había tenido el Capbeard, o bien el .dev, cuando lo sube a su repositorio de las... Esto de OpenZuza. Y en Fedora tenía el 1.3.2 de repositorios. Y ahora he instalado el Flashpack y me pone Capbeard Flashpack. ¿Ok? Bueno, una curiosidad que os quería enseñar. Muy bien. Continuar configuración. Vamos a ver. Por aquí sigue. Se ha instalado el inventario S6 Early Access. ¿Early Access se llama? Hombre. Primera noticia. El dispositivo se re-insignará automáticamente en 30 segundos. Después de reiniciar, puede configurar una cuenta de usuario nueva. O puede apagar ahora y configurar la cuenta más tarde. Vamos a reiniciar y a configurar ahora. Que ya sabéis, si queréis, tenéis configurado Flashpack, pues vais a Flashhub, la tienda Flashpack. Buscáis Capbeard. Y ahí ya simplemente... Yo en mi caso lo bajo. Lo he bajado. ¿Veis aquí? Descargas. Se baja el Flashpack. Clic derecho. Abrir con instalar software. Y ya está. Yo lo hago así siempre. No lo hago desde el término. Bajo. Digo abrir con instalar software. Y ya está. Fijaros que me he bajado también el Microsoft de Geveta para probarlo. Y lo he probado a 5 minutos. Lo he quitado. Lo he quitado. No me ha gustado. Mucha cosa ahí de Bing me ha quitado. Bueno, vamos a de esto. Vamos a iniciar el inventory. 17 y 48, miércoles 5 de mayo. Eh, no. Que me está iniciando otra vez el instalador. No quiero, no quiero. Esto es el instalador otra vez, ¿no? Lo que yo quiero hacer es... Vámonos para atrás. Una mejilla. Propiedades. Eh, dispositivos. Vamos a quitar la ISO. Hostia. Fijaros que aquí reconoce... Reconoce. Ojo, cuidado. Reconoce los USB. La máquina virtual. La webcam. La wifi, que tengo un pincho wifi. La Scarlett, que es la que está enchufada a este micrófono. Y el... Y el... El Bluetooth. El Bluetooth Asus, que también tiene chip Broscom. La máquina virtual en... En cajas, en boxes. Me reconoce todo eso. Y el otro no. No me lo reconocía. No me lo reconocía en... En VirtualBox. Nunca me ha pasado. Bueno, vamos... Voy a apagarla porque yo no sé esto cómo va. Y ahora, una vez que la he apagado, vamos a encenderla nuevamente. Y ya iniciará el sistema ya instalado, ¿no? Porque he quitado la conexión .iso hacia la ISO. Que apuntaba la ISO. Efectivamente. Mientras que esto inicia, vamos a beber una mejilla. Bueno, yo espero que esto inicie en algún momento de esta vida. Cuando sea, iniciará, digo yo. Ahora he hecho ahí un pequeño relampagueo. Otro pequeño relampagueo. A ver, voy a pensar en chistes. Es que ya no me acuerdo de ninguno. Otra vez... Ah, pues va a ser que... Va a ser que... Que esto... El teclado, esto ya lo he pasado, ¿no? Yo quiero... Yo quiero... Yo quiero, quiero, quiero... Yo quiero... Esto va a estar con el instalador, ¿no? Me parece que sí, ¿no? Seleccionar... Ah, no, leñe. No, que es para configurar. Es que se repite otra vez teclado y todo eso. Ya os dije que yo no había visto al instalador. Lo estoy descubriendo en este preciso momento. Pues entonces, ya sabéis que se repite. No creáis que vuelve otra vez al instalador. Nombre. Aquí primero vamos a poner un icono. Deja, no deja. No, no deja. Nombre completo. Yo, yo. Yo, yo. Yo siempre pongo yo, 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 yo. Elija una contraseña. Eh, no que sé. Yo que sé. Taca, 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 taca. Ta, ca. La contraseña no supera. Bueno, es igual, hombre. Si es para la review simplemente. No va ni a ningún sitio. Yo, yo, yo. Contraseña, contraseña. Finalizar configuración. Bueno, pues ya vemos que simplemente es nombre de usuario. Yo, yo. Aquí elige. Aquí tengo que poner mi contraseña, ¿no? Ok. Y ya he puesto mi contraseña. Vemos que es un instalador bastante sencillo. En compilación preliminar. Esto me suena todo esto a Windows. Todo este mensaje. En Windows también te sale aquí abajo. Esto es una versión build. No sé qué, no sé cuánto. Vamos a ver qué dice. Esta versión preliminar de Elementario S no debería utilizarse en entorno de producción. No será posible actualizar a la versión estable desde esta instalación. Muy curioso. Porque, por ejemplo, las vetas de Min, las vetas de Ubuntu, las vetas de Fedora, sí permiten, una vez que se van actualizando, pasar a la versión final. Simplemente se va actualizando con el día a día y ya está. Pues muy bien que digan esto. Esta gente que avisen, ¿no? Así estamos enterados. Las aplicaciones revisadas por los editores del centro de aplicaciones no están disponibles. El estilo visual no está terminado. Determinado, determinadas funciones no están incluidas o están sin terminar. Nos avisan que efectivamente que no nos cabremos y veamos estas cositas que es que no está terminado el producto. No vayamos ahí con el ansia. No, no está terminado. Más informes de problemas en el proyecto de la versión 6.0. Y veis que si yo dejo aquí el cursor, que es un enlace de G-Hub. No voy a entrar, pero bueno, ya veis que... Bueno, sí vamos a entrar ya que estamos puestos. Bueno, vamos a entrar a G-Hub y ya está. A ver dónde nos redirige. Y cuando quiera abrir. Entonces, mientras vamos a seguir leyendo los mensajes a ver qué pone. No, le tenía que haber dado a G-Hub porque ahora va a tardar una eternidad. Hay 32 actualizaciones disponibles y con un clink... Me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado. Elementari, te vas... Ya te voy... Ya te voy, ya te voy. Venga, te voy a minimizar. ¿Y dónde está el botón minimizar? Ya está. Uy. Algo fallado. Ha intentado mostrar esta página. Vuelvo a cargarla o visite la página diferente. Bueno, te voy a cerrar porque no sé dónde se minimiza. Ya vamos a empezar. Venga. Siguiente. Vamos a ver qué más pantalla hay. Le damos la bienvenida a Elementario S. Ahora configuraremos algunas funciones útiles. ¿Qué pasa? Que me ha soltado el reloj. Visite estos enlaces para obtener más información en Elementario. Guía básica, tal y cual, y participen. Siguiente. No vamos a entrar, tal y cual. Elija la apariencia. ¿Eh? Modo predeterminado, modo claro o modo oscura. Apariencia predeterminada y apariencia oscura. Y no, a diferencia de otro que te pone normal o oscuro, aquí ponen en femenino porque es apariencia, que es femenina, predeterminada y oscura. Muy bien. Y además, ¿esto qué es? ¿Podemos elegir colores o qué? Ah, sí, 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 también el color de... ya me entendéis, ¿no? Bueno, vamos a dejarla en predeterminada. Siguiente. ¿Servicio de ubicación? No. Reciba notificación cuando una aplicación solicite la ubicación de dispositivo. Y si activa, se rezajará toda la solicitud. No, vamos a dejarla. Vamos a dejarla porque sí tendré el placer de decir, oye, que este software quiere ubicarte. No. Pues ya está. Siguiente. Luz nocturna. Ya sabéis, para cuando están, los ojos no sufran. Siguiente. No voy a activarlo de momento. Mantenimiento. Para ahorrar espacio y ayudar a proteger su privacidad, es posible eliminar automáticamente los archivos antiguos pasados 30 días. Eliminar automáticamente archivos temporales antiguos, archivos enviados a la papelera. ¿A qué se referirá con archivos temporales antiguos? ¿A la caché de los paquetes bajados con APT, por ejemplo, o con la tienda de aplicaciones de ellos? No lo sé. No lo sé. Así, por la papelera, yo normalmente suelo limpiar la caché. Ya sabéis, CLEAN, AUTOCLEAN, AUTOREMOVE, ENFEDORA con DNF, CLEAN ALT, etc. No sé si se referirá exactamente a eso, pero bueno, ahí se queda. Siguiente. Voy a dejarlo marcado y ya está. Siguiente. Obtenga aplicaciones. Podemos explorar el centro de aplicaciones. Consigue las aplicaciones que necesita en el centro de aplicaciones. Encontrará aplicaciones hechas a medida para alimentar y revisadas por el equipo. Muy bien. Siguiente. También puedes cargar aplicaciones de Flashpack, por ejemplo, en FlashHoo. Estamos preparados para Flashpack, igual que yo he enseñado antes el cliente de Kauvir. No, en Flashpack. Siguiente. ¿Todo listo? Gracias. Aquí. Gracias. Primeros pasos. Le doy aquí primeros pasos. Abrir configuración del sistema. Le voy a dar primeros pasos. A ver qué pasa. Los iconos sí son ciertos que son muy bonitos. Son como aniñados. Estos iconitos ahí. Está el plan ahí. Vamos a ponerlo más grande. Qué maravilla cajas, ¿no? Cómo redimensiona la pantalla, ¿no? Esto en VirtualBox. Te hace falta los Watch Addiction. Te hace falta no sé qué. Te voy a tomar por un hombre. Bueno, tenemos la casita, tenemos la configuración del sistema, los vídeos, música, calendario, tareas, correo, en web, en navegador y en vista multitarea. Si entramos aquí, por ejemplo, a la casita, que es el centro de aplicaciones, ¿ok? Qué bonito todo. Qué bonito todo. Lo que sería el centro de software. ¡Ay, qué bonito, ¿no? Y qué tipografía más bonita. Y más todo. Muy bonito, muy bonito. Y hay 42 actualizaciones del sistema operativo. ¡Oh, my God! No voy a actualizar ahora para no ser el vídeo muy largo. Haré un segundo vídeo, una segunda review. No me diga que está actualizando ya. Yo no he hecho nada, ¿eh? ¡Quieto! 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 ¡Hasta 3,4 gigas! ¡Oh! ¡Quieto! ¡Quieto parado! No, no. Vamos a esperar y lo haré en otro vídeo. Configuración del sistema. Y tenemos esto por aquí. Aplicaciones. ¡Hostia! Arranque. Permisos. Madre mía, qué bonito todo. Escritorio. Fondo de pantalla. Los fondos sí están bien cuidados. Hay que reconocer que aquí Elementari se le ocurra. No como otras distros son los fondos más feos que pegarle un pae con un calcetín sudado en un rastrojo de Sevilla a las 3 de la tarde. Estilo oscuro y predeterminado. Aquí sí es masculino porque es estilo predeterminado y oscuro. El tema de la luz y todo esto. Vamos arriba y abajo. El dock, el panel. El tamaño de las escuelas. Si existe en el centro, izquierda o derecha. Ahí están los cohetes. Translucidad del panel también. Ok. Multitarea. En las esquinas calientes. Pues sí. A mí me gusta que no eche el ratón. Pues bueno, se vaya. Pero vamos a dejarlo por ahora. Notificaciones. Todo el tema aquí de burbujas, sonidos, centros de notificaciones. Esto es muy currado. Seguridad y privacidad. Energía. Bueno, no voy a leerlo todo porque si no sería muy largo y sería para otro vídeo. Lo que tenemos es la configuración propia de Genome. Pero aquí está muy Mac. Es idéntica a la del Mac prácticamente. Y me gusta, me gusta, me gusta. Pero ¿dónde está mi botón minimizar? ¿Dónde está? Lo que no encuentro es, ¿dónde estará el, dónde está aquí archivos? El navegador de archivos, que es lo que yo quiero buscar. Aquí lo tenemos. Aquí está el navegador de archivos. Bueno, el tema está bien. Está bonito. Está bonito. Está bonito. Está bonito. ¿Dónde está el menú contextual aquí, de este de archivos? Que no lo veo. Clic derecho. Uy, qué suavidad como se abre con el clic derecho. Qué maravilla, qué suavidad todo, ¿no? Y bueno, a ver qué trae por defecto. Ya habéis visto antes las advertencias que, bueno, que no está terminada, que faltan aplicaciones, que falta del igual. Calculador, calendario, cámara, captura, pantalla, fotos, correo. Bueno, el tema con la de mom, 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 mom. Bueno, la siguiente. Web y multitarea. Ok, y si picamos aquí, tenemos el volumen. Si picamos aquí, esto no sé lo que es. Conectado a la red. Y si picamos aquí, seguramente será para apagar y todo eso. Pues nada más. Vamos a dejarlo aquí para que no sea muy largo. Simplemente quería mostrar el instalador y haré un segundo vídeo viendo un poquillo una revisión ahí por encima del inventario ese. El fondo me encanta, por cierto. Voy a pillarlo para fedora. El fondo me encanta. Y me encanta cómo funciona Genomeboxes. Cajas. Me encanta. Mucho mejor que VirtualBox. ¿Dónde va a parar? Yo llevo 20 años con VirtualBox porque no sabía que esto existía. Que soy más tonto aquí en Granada. O sea, decimos, eres más tonto con vocabla. Bueno, nada más. Sabadería. Nuevo instalador. Instalador de elementario S6 beta. La distro de la más bonita junto a Dping por excelencia del panorama Linuxero. Y bueno, ya sabéis. Si queréis probar la beta, no se actualizará cuando salga la versión final. Y si queréis apoyar el proyecto, podéis hacer donaciones. O cuando la bajéis, podéis pagar una cantidad a la que buenamente podáis a la hora de bajar la ISO. Yo ya lo dejo por aquí. Y estás pendiente ahí del segundo vídeo que haré con una review así por encima. Muy bonito me gusta. Si te ha gustado dale a like. Suscríbete. La campanita. Manda el vídeo a todo el mundo. A la gente que viene a insultarme con el vídeo del elementario también. Y bueno, a todo el mundo. Chao. Nos vemos. Vamos a ver si yo sé en qué escritorio tenía yo BS. ¿En este? Pues en este.